¡Gracias por ver! Miguel Ángel Guerrero, desde la provincia de la Altagracia, desde Higüey. Amalio Jiménez, que habla del gobierno, cuestiona las decisiones tomadas. María Altagracia Beltré, buenos días. Yo no sé si pueden entrar al canal, que ahí lo tienen ustedes, ahí tienen el chat. Juliana Francisco, muy buenos días, desde Nueva York. Gracias a la gente que está en Nueva York también, que son tan leales. A José Alba, buenos días. Dice que está en contacto con la cosa como es. Vilomar Muñoz Hernández. Y me pueden decir, por favor, los dominicanos que están aquí y que están fuera del país, que están en sintonía a esta hora de la mañana, cómo está su situación para votar. Yo sé que hay muchos de ustedes que están preocupados por el tema de las votaciones. Pueden dejar el chat porque está entrando gente para que nos cuenten. ¿Se registraron? ¿Se revisaron? ¿Saben dónde votan? ¿Están bien para votar? A esos dominicanos y dominicanas que están en sintonía y que están fuera del país. Ya ustedes entraron a la página de la Junta de Verificación. Se pueden verificar. Buenos días, Ana Corporán, Adria, muy buenos días desde Santiago, Diana, Alberto Norasco. Yo debo decir que muchísimos dominicanos y dominicanas que aquí me gustaría que alguno diera su testimonio, me están dejando mensaje de que no están encontrando oportunidades. O sea, que cuando van y se revisan, están encontrando que tienen que votar en otros lugares. Si usted hizo proceso en la Junta Central Electoral, si usted vivía, era estudiante. Por ejemplo, tengo el caso de una dominicana, que es una chica joven, que estudió en España. Estando estudiando en España, necesitó renovar su cédula de identidad electoral. Fue y renovó su cédula, pero a ella nadie le dijo que le iban a cambiar de centro de votación ni nada. Ella simplemente renovó su cédula y resulta que ahora dice que vota en España y ella vive en República Dominicana. Pero en ese caso, lo que a mí me parece grave es lo siguiente. Que ella, cuando usted mira la cédula por detrás, su cédula indica que ella vota aquí, que ella vota aquí. O sea, tiene. Si usted saca su cédula ahora mismo, dominicano, usted va a ver detrás, en el reverso de la cédula, que dice colegio electoral, donde usted vota, número de la mesa, y con eso es que yo voy al colegio electoral donde me toca. Entonces, yo he visto gente que le reclama a los dominicanos y dominicanas que viven fuera del país, que están en esta situación, y le dicen, pero es que ustedes no leen. Porque ustedes no leyeron dónde era que votaba, porque la cédula lo dice. Eso es lo mínimo que pudiesen hacer. He visto gente que está en esa posición, pues no. El problema es que hay gente que tiene su cédula indicando que vota en el lugar donde está, en donde siempre ha votado, pero cuando hizo algún tipo de acto con su cédula, la renovó, se lo cambiaron y ni siquiera en la cédula quedó asentado. Eso sí que yo no lo puedo entender. Porque puede pasar que a ti te hayan cambiado, que te hayan dado la cédula con el plástico, que dice, bueno, que tú votas en Brasil, porque hiciste un cambio en Brasil. Bueno, pues te podría imputar que por qué no leíste. O sea, tu cédula lo dice, dice, ah, vota, mesa número 5, colegio, no sé cuánto, Brasil, Brasilia, Brasil. Entonces tú dices, bueno, pero eso es un descuido. Pero es mucho más grave que a mí, que nadie me ha dicho, por ejemplo, nadie te dice, mira, tú tienes que votar en otro sitio, estás cambiando de padrón, yo vaya, ponga mi cédula al día, porque se vencía mi cédula por la... Hay muchos de esos dominicanos que fue sobre todo cuando el entonces presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, crearon aquel sistema para captar los datos biométricos, y entonces lo hacían en aeropuertos. Y llegabas, tú ibas y modificaban, y te modificaban el lugar. Según lo que he estado procurando, investigando, hay poco más de 20 mil dominicanos y dominicanas que están en esa situación. Mira lo que dice, yo estoy, Alberto Pérez, podemos volver al enlace porque eso es lo que le estaba preguntando, Alberto Pérez dice, yo estoy en vivo en Nueva York, en este momento, y aparezco que voto en Moca. Yo quiero preguntarle a Alberto, que me comente en el chat, si tú hiciste algún tipo de modificación en Moca, si renovaste tu cédula o hiciste algo. ¿Por qué si te empadronaste alguna vez si antes había votado en Estados Unidos? Rubén Núñez dice, todos estamos cruzando los de Estados Unidos, ahora lo envían para Dominicana, y hay algunos que están en Dominicana. Si entran directamente a mi transmisión, ven el chat, porque ahí están mirando la página general del programa, o sea, la página general. Tienen que entrar al en vivo, al video en vivo, que es donde está el chat. Buenos días, dice Uriza, que el audio se corta en el canal. Bueno, estamos teniendo problemas. Excelente programa, gracias, desde La Vega. Hay gente que me está diciendo que se corta el audio. Hay gente que me está diciendo que se suscribió al canal y que ahora parece no suscrito. Hay gente que me está diciendo que no recibe las notificaciones, que recibe notificación de lo que sea, menos las notificaciones nuestras. Sobre todo está ocurriendo mucho con el canal de Altagracia Salazar, que esta mañana la escuché quejarse de que al parecer es como si se boicoteara. Que en el caso de Altagracia, para mí fue más evidente, porque un día empezaron a tirar mensaje, 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 y le llenaron de tal manera la transmisión, que fue una transmisión que duró aproximadamente 5 minutos. A los 5 minutos esa transmisión cayó. Entonces, a la gente puede ayudar. Revisen si usted está suscrito. Revisen directamente en el perfil personal. Tienen que entrar al perfil y buscar el video para que pueda ver el programa a la hora que toca. Lo mismo ocurre en este programa de Altagracia. O sea, yo no sé cuál sistema será que se utiliza, pero estoy mirando que me están dando quejas del audio si no les llega, de la notificación que muchas veces no les llega. Entonces, es un esfuerzo como que doble que tenemos que hacer. Así que le agradezco a la gente. Den sus likes, digan si les gusta, compartan el contenido, y vamos a lograr romper ese cerco, porque es lo que está ocurriendo. Es como un cerco, también en las redes sociales que figura. Me dice Rosana Ventura, yo estoy registrada, hice el taller de la Junta para trabajar en un colegio electoral y firmé todo por mi país. Edison López, buenos días. Este está en Virginia. Saludos, Edison. Rubén Núñez dice que en Boston este audio se escucha perfectamente. Qué bueno. También, ah, bueno, dice que se está haciendo una actualización, que por eso pasa esta cosa, que la plataforma de YouTube está haciendo actualizaciones. Voy a tener que revisar y con la gente que trabaja conmigo en este sentido. Bueno, mucha gente, que esto es un boicot, dicen, yo estoy suscrito, pero no me llegan las notificaciones, dice Vilomar. Es lo que me están diciendo. Sixto Ricardo Baez Monegro, voté en Estados Unidos en el 2012, 2016, y ahora aparezco en Santo Domingo. A la gente decirle, para el 2016 hubo lo que llaman una gracia, que fue que hubo una resolución y esa resolución me la enviaron de la Junta Central Electoral mediante la cual los dominicanos y dominicanas podrían votar allí donde se encontraran con un voto observado. Ese proceso de votación, yo estuve entrevistando aquí a uno de los integrantes de la Junta en ese momento, que fue Edio Olivares, ese proceso de votación tuvo algunos problemas y dificultades. Hubo gente que descubrieron que se votó dos veces, eran los menos porque no era un grupo tan significativo, pero hubo problemas. Entonces, mucha de esa gente se confió en que como votó en las elecciones donde se encontraba, iba a poder hacerlo ahora. Lo que ha dicho la Junta es que el padrón está cerrado y que ahora no hay solución para esta gente y que eso se cerró el año pasado, que ya, que se cerró la posibilidad de usted empadronarse de nuevo. No obstante, hay un artículo dentro de esa resolución que se asumía que aquellas personas que votaran en determinadas mesas automáticamente pasaban a formar parte de esa mesa. Eso tampoco ocurrió. Hay gente que está en República Dominicana que ahora aparece, bueno, estaba un artista, Bonnie Cepeda, dice que le toca votar en Puerto Rico. Vimos el caso de Cecilia García, que la estuve entrevistando aquí. Hay gente que hemos entrevistado, pero hay muchísimos dominicanos y dominicanas que están haciendo notar por diversas plataformas esto que ocurre. He recibido mensajes a través de mis redes sociales, a través de mensajes directos de Twitter. Yo tengo habilitado para que la gente me pueda escribir. Y es muy lamentable, es muy duro, pero no parece ya que esto vaya a tener ninguna solución. Como les digo, son poco más de 20 mil personas, 20 mil, aproximadamente 23 mil, según una lista a la que yo tuve acceso, dependiendo de los estados, la mayor parte en Estados Unidos. Otra cosa que me plantearon, para la gente que está en Canadá, los dominicanos y dominicanas que están en Canadá lucharon mucho para poder votar. Es gente muy militante, gente que estuvo en movimiento, gente que salió a las calles a protestar. Muy activa las cuentas de los ciudadanos y ciudadanas que viven en Canadá, muy organizados. Yo saludo a toda esa comunidad. Recibimos una noticia que nos llenó de alegría inicialmente, hace poco más de una semana. Y es que el gobierno de Canadá le dio el permiso a la Junta Central Electoral de República Dominicana para que habilite, eso se hizo a través de Cancillería, para que habilite los puntos de votaciones. Hasta ese momento no había podido ser. Pero ¿qué pasa? Según me ha comunicado ayer un dirigente comunitario de Canadá, la Junta les ha dicho que no hay tiempo para habilitar las votaciones en Canadá. Por lo tanto, no habrán votaciones en Canadá. En algunos lugares donde el permiso se obtuvo como con cierta tardanza, no van a poder votar. Así que a esos dominicanos y dominicanas que son tan militantes, yo lamento mucho, porque votar es un ejercicio ciudadano y todos aspiramos a votar. Hay quienes están diciendo, bueno, animen a sus familias a votar, animen a sus amigos en República Dominicana a votar, vamos a animar a que la gente vaya a votar. Lo que hemos visto en las encuestas es que una gran proporción de este pueblo está decidido a ir a votar. Ejerza ese derecho por quien usted quiera, pero hágalo. Y vamos también a decirle a las personas que tienen mayor confusión, peores niveles de educación, digamos, cómo se vota. Son tres boletas que van a recibir. La Junta está con una campaña ahora enseñando a votar. Vamos a ayudar para que voten. Pero lamento muchísimo a aquellos dominicanos y dominicanas que me están mandando mensajes por todos lados. Pero le digo la verdad, la respuesta es una. La Junta ha contestado una respuesta. Dice que el padrón está cerrado, no hay una solución. Incluso tomaron una resolución mediante la cual ya, si usted no está en el padrón del lugar donde vive, se quedó sin votar porque obviamente no van a poder trasladarse por los traslados y demás. Algunos dicen que esto no cambia unas elecciones. Hay quienes consideran que es importante, sobre todo cada voto cuenta en unas elecciones donde es la mitad más uno. Y que también muchos han señalado que no parece que se hiciera mucho interés porque la gente que vive fuera del país ha mostrado ser más crítica, no está con una tendencia pro gubernamental y que entonces como que no había mucho interés en ese sentido. Yo no creo necesariamente que haya sido un plan para dañarle la vida a la gente y demás. Sí creo que se ha trabajado lento en ese sentido en el voto de los dominicanos en el exterior, de que parece ser que no se contaba con que votaran, de que quizás faltó una campaña más efectiva para que la gente se inscribiera. Debieron hablar lo claro. Decir, miren señores, porque la Junta sabe cuánta gente estaba en esa situación, siempre lo supo. Yo no lo sé. Tengo que recurrir a los datos que me den, pero ellos saben. Señores, en el año 2016, 20.500 dominicanos en todas partes del mundo votaron mediante una resolución que ya no tiene validez. Atención, tienen que empadronarse. Eso debió decirse. Parece que como que salió una publicidad muy discreta y eso mucha gente no lo sabe y se está enterando ahora. Lo lamento muchísimo por todos esos dominicanos que siguen escribiendo. Mira, dice, personas que votaron, ah, bueno, que votaron en marzo y con todo cerrado cambiaron. ¿Qué pasa? Es importante decirles eso. Mucha gente se confió porque votó en las elecciones municipales ahora, las que pasaron. ¿Qué explica la Junta? Porque eso también, he sido parte de muchísimas conversaciones con la Junta. La Junta ha dado muchísimas respuestas. He visto que en un día ha dado 25 respuestas en este sentido. La Junta lo que dice es que para las elecciones municipales, ahí no importa. Padronarse era para las elecciones presidenciales, pero las municipales usted puede hacerlo donde estuviera. O sea, no había necesidad. Dice, entra, están pidiendo en la página de la Junta, si hay una página de verificación, verifícate. Puede entrar a la Junta Central Electoral y en la página que es juntacentral.deo en República Dominicana, le da un enlace de verificación, pone su cédula y de inmediato le dice dónde vota. Es importante que todo el mundo lo haga. Mira, aquí hay gente que está invitando a los demás a hacerlo. Porque hay gente que está aquí en República Dominicana, sobre todo si usted estuvo en cualquier parte del mundo y pasó por una oficina de la Junta, aunque sea verse un café. Ya es un peligro. Si usted en algún momento le entregó sus documentos a esa gente para lo que fuera, usted no sabe. Verifíquese. Porque la persona que yo estoy conversando, que es una chica que estudió en España, me dice, pero yo no fui a cambiar de donde yo votaba. Yo voté en Dominicana, yo sabía que me iba. Yo he votado en Dominicana todo el tiempo. ¿Por qué aparezco ahora en Madrid? Bueno, porque yo le pregunté, ¿visitaste la Junta? ¿Tu cédula se venció y fuiste a que te capturaron los documentos? Sí, ese fue todo el problema. Todo el que pasó fuera del país a ver algo en la Junta Central Electoral, verifíquese. Y en realidad debemos verificarnos todos los ciudadanos de este país. Hágalo ahora, mirar a ver dónde le toca, ver si hay algún tipo de problemas. Hay gente que parece que pueden tener una solución y la Junta les responde. Envíeme su mensaje por privado y ellos están respondiendo mensajes privados también. Lo ponen en las redes sociales y ellos les responden. Pero nada, vamos así. Por hoy es todo, mañana es otro día. Aquí nos encontramos de nuevo, mañana es viernes ya. Estamos cada vez un poquito más cerca. Atención, no se deben llevar, si le llega un mensaje de que de la Junta, vayan a las cuentas oficiales de la Junta. Si le llega una noticia de un periódico, vayan a la página del periódico. Si le mandan una nota de prensa de un candidato, de quien sea, busque la versión oficial de su cuenta oficial. No se lleve porque a partir de ahora van a estar los bandazos de mentiras a dos por cheles. Eso en todas las redes sociales y demás. Así que vamos a buscar la fuente original de las noticias, que también es el compromiso de programas como este. Ese es mi compromiso, decir la cosa como es. Aquí estamos de nuevo mañana a las 11 de la mañana. Gracias.